¡Luchos! ¡Luchos! ¡Luchos morochos! ¡Rachero! ¡Pierrita! ¡Sato! ¡El Gordon Chip! ¡El Paisito! ¡Y Sareque! ¡Siempre contigo! ¡Baila la compadre! ¡Competas rubio! ¡Y Gloria! Fliximania Defendiendo el movimiento sombrero ¡Y todo el barrio 31! ¡Encanto! ¡La Mari! ¡Ariana! ¡Fantasmitas! ¡Con él! ¿Y cómo dice la huesomanía? ¿Cómo dice? ¡Huesos! 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 Estilo colombiano ¡Baila la morena ya! ¡El ritmo de mi tierra! ¡Al ritmo de mi tierra! ¡Husos! ¡Huesos! że hay gozador! ¡Que gozador! ¡Huega gozador! ¡Huesos! oye ese amor! ¡Huesos! ¡Huega gozador! Nacida en Bogotá Con cariño yo les canto Y de mí esta canción A todos los bailadores Que gozan mejor Así que goza con amor Y colombiano Baila la morena ya Del ritmo de mi tierra Nacida en Bogotá Con cariño yo les canto Y de mí esta canción Para mi esposa Adelita Mis dos princesas Evi Evi, Sofi Con mucho amor El chico increíble La organización Cholo con Evi Próximo 27 de enero Ya lo vemos Perros de postas Cumbia 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 ya voy Así que dice Letra por letra Con la Ma Y La Título Esos internacionales Dux El panda Perro Dino Y más Saqueto Samy Maguchis Buenujo Así que dice Toda la bandita De los chamangos Grifos Ahí está Santor Hicto Tlaxcala El pelo El baby El famoso Niño sin amor El famoso Lofty Todas organizaciones Fliximania Difundiendo El movimiento sonidero Domí unload swing � Plantina llamar Ver 21 de noche La única y auténtica voz Perrona Ella se dice Y la combinación perfecta Cumbia Ver 25 de desigualdad Eval ¡Hidracula! Simplemente lo mejor ¡El Rey del Nueva! ¡Hidracula! ¡Hidracula! ¡La Hermosa! ¡La Hermosa que es! ¡El Anillo del Futuro! ¡Cito! ¡Perros Quis en Chispa! ¡Pis y Pentezar! ¡Saca Flores Sub-13! ¡Los Muppets! ¡De la Fagosia! ¡El Sancho Miles Plus! ¡Mi compadrito con bebés rubio! ¡Y su amor! ¡Gloria! ¡Los Muppets! ¡Oh! ¡Los Muppets! ¡Hacia el Morro de Cali! ¡Sapa! ¡Rolas! ¡Las! ¡Las! ¡Vale! ¡Celdo! ¡Irbis! ¡El congo Rocha Loca! ¡La pura Magdalena! ¡Morros Máster! ¡Se llama Yamao! ¡Como Sopo! ¡Y toda la Juansalabia! ¡Dicen la pastita! ¡De mesa siete! ¡Dotun! ¡Llega y su pequeño Jonathan! ¡Oriel y la próxima María! ¡Música solidera! ¡Geo! ¡Ariana! ¡Villa! ¡Geco! ¡Eddie! ¡Ronald! ¡Marina y Tolín! ¡Báilela! ¡Y dices! ¡Rollys, cuervos, huesos y toda la tropa alcoholizada! ¡Y todos los malditos hippies y sonor! ¡Fuiccina mía! ¡Difundiendo el movimiento sonidero! ¡Alexito Guadalupe, Victoria, Boti Forever! ¡Saludos especiales para todos ellos! ¡Vamos a enviar! ¡Vamos a enviar un saludo especial!